hola amigos qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí de nuevo en otro vídeo el día de hoy les voy a compartir una decoración de un pastel con temática de playstation aquí lo que les quiero compartir es una manera que yo encontré para poder aplicar la brillantina combinarla con todo el contexto de lo que es el pastel para que no sea solamente una decoración simple y darle ese toque extra que marque la diferencia entonces pues bueno vamos a comenzar y aquí ya tengo todo este mi crema batida la tengo lista si este ya saben yo lo que hago mi crema batida la cuando voy a hacer todo un color así como este que es todo de choco de todo negro si la pongo a batir y cuando es líquida le pongo le pongo el color para que no cueste tanto trabajo y sea más fácil ok bueno vamos a comenzar este pastel es un pastel de tres leches relleno de queso con zarzamora y la verdad que como pueden ver es un pastel bastante grandecito es aproximadamente para unas 50 personas y poco a poco se empiezan a normalizar las cosas y ya empezamos otra vez a hacer este tipo de pasteles que son los que realmente regularmente se hacía no pero bueno vamos a cubrir esto y continuamos bueno amigos y ahí está ya vamos a comenzar bien ya está todo forrado ya lo pasé a la base donde vamos a empezar a trabajarlo sí entonces le voy a poner su una orilla la parte de abajo con la misma crema que me sobró por toda la parte de abajo todo 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 por abajo y nos quedamos ahí está bien listo ahora lo que voy a hacer les decía le voy a poner mira aquí tengo esta brillantina es brillantina comestible y lo que voy a hacer con el con el pincel la voy a poner la voy a poner aquí y lo que vamos a hacer va a ser esto por toda la toda la superficie y así le damos unos pequeños golpecitos ahí está miren así para que pues si bien esta es es color color negro pero de todas maneras pues que 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 brille ¿no? o sea que no se vea que se vea ahí que se vea ahí ahora le vamos a poner en los lados lo vamos a hacer de esta manera lo vamos a meter igual y le vamos a dar un golpecito y eso va vamos por así para que tenga ese ese detalle y pues le de ese ese toque personal ese toque como de vida al pastel ahí está miren así ya también se le puede hacer estoy viendo y miren así ahí está o así las dos maneras queda bien miren ya vieron toda la nuestra superficie ahí está espero que se pueda ver en cámara como como brilla listo y eso le va a dar pues un toque diferente a nuestro pastel si ahora le voy a poner estas ya las tengo aquí yo preparadas y estas se las voy a poner este este que están viendo aquí este va a ser el frente de mi pastel bien entonces vamos a voltearlo para que lo pueda ver de frente y ahorita se los se los muestro aquí me gusta esta parte de aquí esta vamos a poner este aquí que es el donde viene el nombre y de este lado ponemos el logotipo de la prestation ahí está y ahora aquí tengo nuestros unas stickers con los botones igual en playstation y eso se los vamos a se los vamos a ir poniendo así aquí este lado de este lado diferentes puntos de la superficie de nuestro pastel no importa el orden el punto es de que de que le den esa perspectiva a nuestro a nuestro pastel ok vamos a poner aquí está y en la parte en la parte de así en la parte de los costados también le voy a poner empezamos un cuadro un triángulo un triángulo un círculo y así la x y así nos vamos por acá a diferentes alturas no los voy poniendo miren por acá ponemos otro por acá ponemos otro con este con este y listo y como ven miren a pesar de que el pastel es ah no miren ahí le voy a poner estas estas son se me ha olvidado porque estas también le van a dar vida miren es un grajea combustible igual brillosita y nada más lo vamos a poner así unas cuantas así nada más como para que que resalte unas cuantas para que le des esos matices poquitas nada más le voy a poner la parte de arriba a los costados le voy a dejar así ok y ahí está amigos como ven es una decoración sencilla pero que se ve bonita porque con lo que le estamos poniendo de la brillantina y todo esto pues le da vida no solamente es un fondo un fondo negro y ya no ese es lo más que nada por lo que les quería compartir esta decoración porque aunque parezca algo sencillo nosotros le podemos dar ese plus ese extra para que nuestra decoración resalte que tenga un toque que se vea diferente y que la hagamos especial que la hagamos bonita y que tenga ese toque de distinción y pues bueno amigos ya vieron la brillantina es diferente al matizador si son dos cosas diferentes la brillantina es así como esta que ocupamos el matizador es el que he ocupado en otros videos que lo mezclo ya les dije con un tantito ron y ese lo aplicamos con este el expulsor o si tienen aerobrush pues más fácil ¿no? pero este este es otra cosa diferente y precisamente por eso se los quise compartir es que bueno amigos ya saben si les gustó el video si les funciona regálenme un like suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos si y también los invito a que me sigan en instagram en clan.case ahí subimos todo lo que lo que no grabamos lo que grabamos y muchas cosas más si así es que ya saben si les gusta esto de la de la panadería de la pastelería todo lo referente a esto pues suscríbanse que vienen muchas 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 cosas bien padres y sé que les van a gustar y que les va a funcionar es que bueno que estén muy bien les mando un fuerte abrazo buena vibra y hasta la próxima y hasta la próxima